Aquí estáis viendo a Dani, que estamos en la noche. La noche profunda y oscura. Y aquí estoy yo. Vamos a desayunar a esto de las... ¿qué? Poco antes de las 7 de la mañana. Yo a las 6 ya estaba en pie, porque todavía es aquí de noche. Ya veis cómo estaña con todo el montaje por ahí. Ya tenemos aquí a Íñigo currando. Míralo. Ahí ya desde tempranito ya, ¿no? Sí, es bueno. Aquí. Bueno. Voy a ir un poquito en marcha. Sí, sí. Poco a poco, ¿eh? Sí. Venga. Y... personal ya. Y nada. Vamos a ir a... dentro de poquito nos vamos ya. Vamos que nos vamos. Para la parte de arriba. ¿Qué? Aquí ya dando el callo, ¿no? Claro, claro. Hay que arrancar desde mañana. Sí. Está algo fresquito ahora, pero bueno, luego va a calentar el día. O sea que aunque pasemos un poco de frío, ahora... Hay que trabajar un poco para calentarse. Entramos en calor enseguida. Eso, eso. Bueno. Venga. Venga, hasta luego. Ya la gente subiendo, caminando todo el recorrido. Sí, tiene un paseo por ahí. Aquí, señor. Mira cómo reflejan los chalequitos. Mira qué bien. Qué bien refleja aquí. Tenemos aquí al señor Dalisas. Preparado para dar la salida, ¿no? Sí. Como todos los años. Ahora queda. Que si no, no suben. Si no, no suben. Este año vienes acompañado de quién? A ver, cuéntame. Bueno, pues de mi amigo y compañero Antonio Elpuño. Que este año está en el otro lado. Normalmente suele estar dentro... Solo empujar yo con el Michu, pero este año está aquí ayudando, ¿no? Está aquí ayudando, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, ¿no? Otra labor diferente, ¿no? Bueno, toca ayudar. Sí, difícil. También está bien de vez en cuando. Cambiar de... Eso es. Hay que echar una mano. Empujar entre todos para que salga esto, ¿no? Como tiene ese. Muy bien. Bueno, pues nada. Que se dé bien el día, ¿eh? Venga. Hasta luego, hasta luego. Y aquí... Mira, a ver quién tiene más luz. Competición de luz. Aquí tenemos la parte siempre desconocida. ¿A vosotros siempre os he estado aquí o qué? Sí, el año pasado. El año pasado también. Sí, sí. Ya os grabamos. Pero era... Estaba más claro el día, ¿no? Sí, sí. Era en julio. Aquí tenéis ya preparado la entrada como el año pasado, 10 euros o ha subido. Sí, sí. 10 euros y la lista de inscritos, ¿no? Sí. Vale. Tú es, que no me acuerdo el nombre. Miquel. Ah, es verdad, que yo soy Miquel también. Sí, sí. La verdad. ¿Y tú? Ushue. 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 ¿Y lleváis aquí desde qué hora? Pues desde la tarde. No, aquí, aquí, en este sitio. Sí, sí. Otro compañero estado y nosotros hemos venido ahora y le hemos elevado, sí. ¿Os quedaste aquí toda la...? Sí, desde las 5 de la tarde de ayer. Joder. Bueno, pues ya son horas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que veáis, ¿eh? Y, Daniel, esta es la... La parte dura. La otra parte, ¿no? La otra parte. Pero bueno, en fin, y aquí ya preparados para que la gente pues vaya soltando. Ya sabéis que aquí en el País Vasco esto es habitual para la entrada, ¿no? Sí, sí. Y, de hecho, es un recurso muy fundamental para hacer las carreras porque a nivel de patrocinadores y demás pues es complicado conseguir el presupuesto y esto ayuda muchísimo. Sí, sí. Y, bueno, la gente ya veis que caminando porque de aquí a la vaguada hay como 5, casi 5, ¿no? Sí, 4 kilómetros y pico ahora, sí. Sí, casi 5 kilómetros. O sea, que el que vaya hasta allí... Tiene un paseo. Pues ya está. Ya están las hojas de inscritos, sillas y todos preparados. Bueno, pues nada, aquí lo vemos, mira. Bueno, pues nada, os dejamos aquí. Gracias por la labor que hacéis, ¿eh? Venga, que se pase bien. Hasta luego. Bueno, pues nada, vamos, que nos quedamos sin subir. Pues aquí ya llegando también el dispositivo médico, ahí están las ambulancias. El día ya va acelerando un poco, pero bueno, todavía, todavía. Y esto es lo que hay aquí preparando para iniciar una subida. Ya los vehículos están yendo hacia algunos que íbamos nosotros ahora al lado, hacia lo que sea la zona de asistencia, que está pues ahí en esta zona del lezo. Y nada, y luego ya desde el lezo, pues vienen aquí por tandas, van viniendo. Sí, sí, es ahí lo que pasa ahí al puerto. Sí. Y nada, aquí estáis viendo ya las ambulancias, como digo, que van a ponerse todos en esta zona, porque las salidas hay un poquito más arriba. Y aquí podemos ver tiemposonline.com, que es la web canaria, que hace bastantes pruebas del... De capital de España. Sí. Y aquí también ya estamos en el año pasado, repiten también, ¿sí? Y aquí tengo una jugueta que me imagino que será la que nos va a subir. Y puede que alguno de aquellos sea canario, porque están muy abrigados. Sí. Míralos. Tiene toda la pinta. Sí, sí. Míranos a nosotros como vamos. Y mira los de... Los de las islas. A ver. Fijaros, ¿eh? No sé si algo se les verá. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Los recién casados no han venido este año? No, no, no. ¿Eh? ¿Qué pasa, Fosco? ¿Eh? ¿Estás ahí un poco escondido, no? Sí, sí. De momento, intentando coger el sol que todavía no sale, pero saldrá. 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 Vale más ir así. Y aunque esté un poquito fresco ir así un poco tal, pero luego... Pero ustedes aguantan. Nosotros vamos a intentar sobrevivir al día de hoy. Sí, sí, sí. A veréis cómo decir. Bueno, con mucha suerte en el trabajo de hoy. Nada, y lo mismo, ¿eh? Venga. Que se dé bien, ¿vale? Venga, venga. Venga, hasta luego, hasta luego. Tenemos aquí el tasillo. Ya tenemos el tasillo, nos vamos para arriba. ¡Hala! Venga. Bueno, pues ya estamos yendo hacia arriba, aquí con piloto y con piloto, piloto que es... Con Raúl. Con Raúl, que ya está dos años pasados, ¿no? Sí. Ya nos lleva hasta el año pasado. Ya es el cuarto año. El cuarto año. Para nosotros el segundo, ¿eh? Que el año pasado vinimos. Y tú eres... Yo sé Carlos. Y Carlos. Y aquí estamos nosotros ya. Vamos a ver cómo se ve, porque bueno, está un poco pulido todavía. Y ya veis que hay gente por el trazado, a pesar de que, bueno, la salida que ahora es a las ocho y media. Ocho y media, ¿no? Y ahora mismo serán las, ¿qué? Las siete... Ocho menos cuarto. Ocho menos cuarto ya, ¿no? Ya veis la gente subiendo. El año pasado, nosotros estábamos en Alba Aguada, más o menos kilómetro cinco, ponía allí, el letrero por lo menos de la carretera. Y la gente había subido allí, hasta allí caminando, incluso había uno con mesa. Ahí tenían mesa, tenían. Es increíble. Y por aquí toda esta zona es la zona más ratonera, con más paellas. Luego ya la parte de arriba llevan más rápida. Y aquí se suele acumular mucha gente también, ¿no? En esta zona. Sí. A este le gusta mucho, además con la cantidad de BMWs que hay, ¿no? Eso es lo que buscan. 29 BMWs de la lista de 68. Fijaros si hay BMWs. Bueno, pues aquí estamos con una cosa y... Y nada, va a ir buscando un guapo por ahí. Ahora iremos seguramente a la zona de Alba Aguada. Y luego iremos ya bajando. Bajando más fácil. Así luce a estas horas la zona de Alba Aguada. En el pasado grabamos ahí y este año vamos a mirar si podemos grabar en esta zona de abajo. Que también tiene que dar una impresión importante vernos bajar por aquí a toda la leche. Así que por aquí más o menos quedaremos. Pues esta es Alba Aguada. Y el año pasado estábamos allí, en aquella zona. Y estábamos mirando para esta, pero la verdad es que ya congoja un poco, ¿eh? Esta zona es muy rápida. Tiene que quedar muy guapo ver cómo pasa, pero también grabar aquí tiene su aquello, ¿eh? Tiene su aquello. Esto es ya casi como espada franca. Sí, sí, bueno, de hecho se parece al revés, ¿no? Sí, al revés, sí. Bajándome un poco el redillón. Sí, 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 sí. Pues no sé, iremos para arriba entonces casi, ¿no? Yo creo que sí. Porque tampoco es cuestión de... La idea es que puedo seguir haciendo camarina más tiempo. Exactamente. Entonces, a ver, ya tenemos una edad para jugarnos, la de esta manera. No, no. Es que tampoco hay un sitio muy tal, ¿eh? Porque aquí para hacer una buena toma tendrías que ponerte en un sitio un tanto arriesgado, ¿no? Sí, hombre, ya hay... Sí, ahí habría que ponerse... Un cubrente de piedra, pero aún así... Sí, claro, porque oye, si la gente a lo mejor, pues para verlo, si se puede poner ahí hacia atrás, pero nosotros para la toma... Para grabar, tienes que acercarte más y ya es peligroso. Bueno, vamos aquí a ver dónde nos ponemos al final. Bueno, pues al final... Al final nos han convencido y nos vamos a quedar en esta curva, porque estoy mirando que desde aquí, más o menos, tengo una cierta seguridad y... Ahí estáis viendo el dispositivo y veo bastante trozo y además es la manga de entrenos, con lo cual, hombre, un poco más tranquilos pasarán, ¿no? Sí, bueno, además aquí estamos más apartados. Estamos un poco más apartados. Además está ahí con el zoom, yo creo que puede quedar una toma guapa y diferente. Y aquí los que nos han convencido, que son este señor que está aquí de comisario, ¿qué te llamas? Julen. Julen, Julen. Julen, Julen. Yo, Iker. 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 Y un público tenemos ahí. Iker. Y aquí tenemos Iker. Iker viene con compañía, pero la compañía no quiere salir y no la voy a sacar, no te voy a sacar, no te preocupes. se escapa mira está ahí ahí está ahí está pero no quiere salir así que nada bueno y tú que eres yo andoni don darru andoni y tú chaval como te llamas ahí está y nos asusta con los coches y nada muy bien pues nada pues aquí nos quedamos la verdad es que tiene buena pinta para estar aquí se vino de un monte de de burgos de aire de unos pastores desde el primer mes de monte a ralis amigo que rafa más cinco boulder colis ahí estáis viendo cómo se va llenando ya la zona lavaguada en esta parte de arriba y por ahí la gente la carretera pues tiene algún pequeño problema a ver si lo arreglan parece ser que el año que viene cómo va a pasar por aquí el tour que van a asfaltarlo seguramente y esto sería un poco la toma no larga vamos a grabar hasta esa zona de de arriba ahí van dos seguidores de la camarina como llamáis para chile venga pasarlo bien y Hoy le posaré. ¡Gracias por ver! 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 ¿Aquí está Iraya? ¿Qué tal? ¡Todo bien! muy bien y por ahí de momento son estos y el 5 a ver, Rafa Y luego faltan unas pocas que vendrán ahora, supongo Bueno Vicky eh, venía vivo, vivo Yo, yo Pues aquí nos llega ya el vehículo de prensa, justo detrás de Arcaiz y de Joseba Ahí los tenemos, a los dos, ahí va Y aquí nosotros con estos señores Que nos acogen con cariño y con calor sobre todo porque estoy tieso Aquí bajamos al rebufo de las marquetas Dale fuerte Venga, esa fuerza, venga que yo sé que puedes, ahí está Uff, qué bien, qué calentito estamos aquí Es que no acaba de dar el sol, ahora ya parece que empieza Bueno, vamos a levantar, está por un lado Y vamos detrás de Joseba Y arriba hubo un conato de incendio o algo, ¿no? Sí De morilla, de sierra Sí, eso es, o sea, eso es, fur sierra ¿Y qué? ¿Mucho o poco? No, creo que era la parte delantera, el freno Pero tenía todo el instintor ahí en el capo y en la rueda Algún freno se le ha incendia Y algún golpe de llave también Sí He visto un Ford Scores Ford Scores ha ido de morro El parachoques estofado Bueno, pues ahí vamos detrás de Joseba Que suponemos que ha hecho el mejor tiempo Se supone, ¿no? Vamos, es lógico Sí Toda esta zona como está de gente Esta curva es muy guapa ¿Dónde nos quedamos, Dani? Esta es la que decía yo ¿Estamos aquí? Sí 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 Esta es la mal guapa Aquí no se pone todo el mundo Sí, entonces nos quedamos aquí Bueno, venga, ¿eh? Vale, pues Gracias Venga, hasta luego Qué pena, da salir al frío otra vez Hasta luego Hasta luego Bueno, en principio nos vamos a quedar en esta zona En esta paella donde vemos ya restos Ya estuvieron dibujando aquí con goma De neumáticos, por ahí Y vamos a ver cómo ha quedado esta primera mano Sí, van a entrenamientos libres Mejor tiempo como era de esperar Yo se va a ir ahora con la Nova en 226-2 Aquí el récord está en 2.21 No ha tenido Seba desde hace cuatro años O sea que para ser la primera de entrenamiento no está mal Ya, eh, a cinco segundos del récord Segundo, Aitor Manso con el BRC B49 en 2.46-7 Tercero, Alcai Sordoki con la norma motor 2 litros en 2.55 Cuarto, Iñaki Jaure con Speedcar GT1000 en 2.54-7 Y en 2.54-8 Quinto, Abel Lombardo con el Dallara Y luego en Carrozaos Primero, Igor Urien con el Citroën AX En 2.55, este AX Proto que vimos ayer 2.55-5 Segundo, Rubén Artía con el BMW 3.30 en 2.58-9 Tercero, La Vaca con el Mitsubishi Evo 6 En 3.0752 Hay que decir que en Carrozaos el favorito Que es Bruno Sierre con el Porsche Se paró en la parte inicial del recorrido No llegamos a ver nosotros O sea que veremos a ver si tiene algún problema grave O si puede salir ahora Y que también bajaban ya en grúa Tanto el de Morilla Sí, como uno de los M3 Con actos de incendio en la parte de la rueda del freno Delantero Sí, y también pasaba uno de los M3 No identifique cuál era Pero vamos, era un par de bajas Aparte, tenemos aquí el desierto Y también el saxo de Sagasti Que tampoco terminó en esta manga Bueno, pues así están las cosas Después de esta primera manga de entrenos Ahora queda otra Otra manga de entrenos Oficiales y luego ya las dos de carrera Esos Y el sol, ahí está Ay, ven, por favor, ven, ven Ven a mí Pues aquí, en el puesto 14 Con... ¿Cómo te llamas? Rafa Rafa, que ha habido movidilla antes aquí, ¿no? Sí, y se ha variado Bruno Sierre también Ah, aquí, aquí Ah, está ahí, Dani Está ahí, Bruno, el coche No, no, se ha bajado Ah, ya ha bajado Pero pensé que había sido en el 4 O sea, que fue en el 14 Ah, pero bueno, nada Pero nada, tenía una vibración Y por seguridad Y por seguridad Ah, vale En principio no Bajaba con ganas De volver otra vez Oye, y estas marcas Ya estaban antes Por la mañana No, se hicieron ahora, ¿no? O sea... Hubo alguna Alguna enroscada por aquí, ¿no? Y ahí, mira, fíjate Hasta ahí fuera, ¿no? Tenemos ahí Pero eso ha sido cosa de la noche De la noche Ah, esto es de la noche La noche que confunde Ah, vale, vale Pensé que había sido de ahora De la subida De esta primera manga O sea, que nada Bueno Vamos a ver Están no fuera así, pero... Tus compañeros A ver, ¿quiénes son estos? Los del chaleco amarillo Los del chaleco amarillo A ver, aquí tenemos a más Muy buenas ¿Tú eres? Borca Borca, ¿y tú? Beñat Beñat Beñat, que viene Este año el otro Beñat no vino, ¿eh? A pesar de que tiene ya ¿Con nación? Sí El año pasado ganó Este año con el coche nuevo Pero todavía no lo tiene ahí Preparado Bueno, ¿qué tal por aquí? ¿Lleváis ya mucho tiempo? ¿A qué hora habéis llegado? ¿No están de pronto? A las 7 o las 6 A las 7, ¿no? A poner todo en orden Sí, sí, qué remedio, ¿no? Muy bien Venga, gracias Hasta luego ¡Gracias! 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 en esta curva donde estábamos y aquí el piloto David Cardoso, ¿qué pasó David? Cuéntanos. Nada que sé, ha roto el grupo, el soporte del grupo en una reducida y nada intentaremos hacer algo y si no pues para casa. Habrá que intentar repararlo, ¿no? Sí, sí, y si no tenemos Urbasa dentro de nada. Ya, bueno, anda ¿dónde eres tú? Yo portugués veo de la Scout. Ajá bueno, anda, coche bien, ¿no? Sí salvo este incidente, vamos Sí, pero bueno, al final tiene muchos caballos y con la caja Kravot y eso y al final sufre mucho. Pues sufre mucho y bueno, hemos tenido una temporada de circuiteo para entrenar y eso, yo creo que en alguna de esas de circuito se me ha quedado tocado. Ah. ¿Llevas mucho corriendo? Un circuito, tres años en subidas, la primera. ¿Está en la primera? Sí. Vaya. Bueno, he subido una vez por lo menos. Sí, sí. ¿Qué tal la sensación? Muy buena, muy, muy buena. Seguiremos. Se ha gustado, ¿no? Sí. Y el ambiente, la gente y todo lo que hay aquí, ¿no? Espectacular, ¿no? A la gente que aplaude, que a la gente... Si tú eres de circuito, me imagino que te irán mucho las zonas rápidas, pero llevas un BMW y también las zonas estas reviradas. Pues... no soy ni de BMWs ni de furgonetas y cada vez me gustan más las furgonetas y los BMWs, imagínate. Así, a mí, a hacer un drift, la puta vida. Imagínate, todo es nuevo. Se te mueve el coche, que es... Claro, claro, tú, trazar y trazar y trazar. Coincidió como tocó, no pensaba comprar un coche ni tan potente, ni tan caro, ni esto que tocó así hoy. Y en circuitos, ¿dónde corrias? En circuitos, solemos hacer carreras de 24 horas de resistencia. Ajá. Hemos hecho el 19, antes de la pandemia, justo en Almería, que ganamos. Bueno, Barcelona y así, solemos hacer alguna de 4 horas o de 6. Y bien. ¿Y con qué coche? Con un AstraZeneca, sí. Ajá. Unas carreras que hacen en plan low cost, que están muy bien, la verdad. Que ahora se están fastidiando un poco o han empezado a emitir coches más potentes. Pero son divertidas, sí. Bueno, pues nada. Bueno, pues cosas que pasan. Pues nada. Seguirás haciendo igual algo de circuito, ¿no? Sí. Me imagino, ¿no? A pesar de tal, ¿no? Sí. Si la historia de hoy era probar. Que si me gusta, pues me queda el coche. Y si no, pues quitarlo y traer algún corte de circuito. Así que seguiremos con el M3 y traeremos el podre. ¿Y cuánto llevas aquí ya viviendo, aquí en el Pesbast? Aquí llevo desde el 2008, 15 años. Ah, bien. Pues hablas ya bien, ¿no? ¿Y el euskera también? ¿Ya te defiendes? No, no. No, con el euskera es que no me da la vida. Ese es complicado, ¿eh? Llevo dos noches y media sin dormir. ¿Sí? Para terminar el coche a un cliente. Joder. O sea, que preparas también... Estoy de caopasa. O sea, que también estás preparando tu coche o esos demás, ¿no? Sí. Lo de DCM es mi taller. ¿Este, no? Sí. Ajá. Y nada, tenemos más competencia. Siempre hay algún cachorro. Bueno, anda. Bueno, pues oye, esperamos que pueda reparar y que te veamos en la A7 más grande, ¿vale? Si hay suerte y si no, oye, ya no lo veremos. Pues a ver, cosas de las carreras. Venga. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vemos el coche. ¿Qué ha pasado, grupo? ¿Qué ha pasado, grupo? Sí, sí. Estamos en el puesto 13. En el puesto 14 se quedaba David Cardoso. Y aquí Aitor Sogozal. Aitor. Sí. Aitor, que está aquí. Hola, Aitor. ¿Qué ha pasado? Un problema de electrónica ahora. Sí. En la salida ya empezaba a notar y aquí ya se ha parado el coche. Es que tengo que ir. A ver si... La otra la habías hecho, ¿no? Sí, un poco fallando, un poco, pero... ¿Y tiene solución la cosa? A ver si ahora en asistencia del mecánico puede... Con el ordenador ahí. Bueno, ¿tú dónde eres? De Donosti. De Donosti. ¿Y llevas mucho tiempo participando? Corriendo en CAR desde los 4. Ajá. Con Corrin Nacional, Carcross... Y aquí, ¿cuánto llevas en montaña? Montaña corría en 2020. El año pasado no corría nada y... Ahora hemos terminado el coche hoy a las 7 de la mañana. Oye, y mira. En el aire, ¿eh? Bueno, pues a ver si... A ver si se solucionan esos problemas. ¿Es lo que tienen los coches así tan modernos? El tema de la electrónica, ¿no? La electrónica, sabes tú, que como se ponga... Sí, sí. Es complicado, pero bueno, en cambio a veces no. Simplemente chufar el ordenador y a lo mejor en un momento se encuentra. Sí, sí. No se sabe. Nada. Bueno, pues venga, ánimo y que haya suerte y que te queremos ver en la siguiente. Vale. Venga. Hasta luego. Ahí está el coche. El número 17. Bueno, esperemos no seguir encontrando coches parados por ahí, ¿no? Sí, porque en esta manga habíamos tenido parones. Sí, hubo varios parones, claro, por los diferentes incidentes que hubo y entonces aquí estamos viendo las causas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí el ambiente y, pues bueno, la gente moviéndose de curva, ¿no? Que es un poco bueno. Hay que ver los coches desde diferentes sitios. Sí, yo soy partidario de verlos siempre. Hay gente que, hombre, se queda todo el día al mismo sitio. Claro, claro. Eso es un poco la idea y para nosotros lógicamente también, porque si no sería grabar siempre la misma curva no tiene mucho sentido. Ninguno. Así que nada. Mira, caminando, caminando, ya llegamos al puesto 12. Sí. Y aquí estamos en el puesto 12. A ver, el puesto 13. Los comisarios y a ver lo que tenemos por aquí. ¿Quién está en el puesto 12? Vamos a ver los del 13 o no los vimos. ¿Sabes que no es que tengamos nada contra el 13? Pues de hecho yo llevo aquí el 13, como podéis ver. Aquí tenemos por aquí en el puesto 13. A ver. Perdón, 12, el 13 era aquel. ¿Qué tú eres? El comisario. ¿Cómo te llamas? Gorka. Gorka. ¿Y tú? Yo, Leire. Leire. ¿Y tú? Ibai. Ibai. ¿Y qué tal por aquí? Aquí en la sombra. Bien, no tenéis frío ni nada. No, ahora ya no, ¿no? Bueno, vais de largo y tal. Bien abrigados, pero yo a la sombra no creas tú que... Al principio sí que ha hecho frío. Bueno, bueno. ¿Alguna novedad aparte de... Nada, aquí nada, ¿no? Aquí bien, ¿no? Aquí bastante bien, tranquilitos. Bueno. Aquí estamos tranquilos. Lleváis aquí desde tempranito ya, ¿no? Sí, de primero a la mañana. Bueno, bueno. Ya ha quedado menos, ¿eh? Sí, poco a poco. Vale. Venga. Bueno, Gorka. Hasta luego. Venga, Gorka. Hasta luego, hasta luego. Aquí seguidor de la camarina, que la verdad que no me doy cuenta, pero... Sí, no, es que ya somos... ¿En el quinto este año? Sí, este año y la primera vez que coincidía con vosotros. O sea, quiero decirte que he ido más años, pero que hasta ahora nada. Siempre nos... Bueno, oye, pues mira, pues que coincides tanto con nosotros ya no he estado, ¿no? Porque os venís para aquí, porque ya para allí, tan abajo no vamos. Ya, ya, para abajo no. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas tú, Gorka? Beñat. Beñat. Beñat, como el Beñat que no ha corrido este año, pero que ha ganado el año pasado. Eso es. A ver si saca pronto ese lotus, ¿no? Sí, ese cacharro, sí. Nada, nada. ¿Y qué tal? ¿Qué estuviste? ¿Por ahí, por la parte de abajo o las paellas? Las dos primeras paellas. La primera a la de abajo y luego un poco más arriba. ¿Dónde eres tú, Beñat? De Bilbao. De Bilbao. Mira, pues a Bilbao no lo sabemos seguro, pero igual tenemos que ir dentro de dos semanas, ¿no? Pasa que es un eco-rally. Es un eco-rally. Eso ya no te... Mejor no digo nada. Eso no te gusta, ¿no? No, no, a ver, puedes opinar libremente. No, no, no. A ver, es una cosa diferente. Eso es otra. Al final ellos también se lo curran también. Es otra historia. Los de la Real Peña Motorista Vistaña. Sí, sí. Pero ¿sabes qué estábamos hablando, Dani y yo antes? Que sería interesante que metieran los eléctricos en montaña, pero a correr. A correr, porque andan mucho esos aparatos y la autonomía es pequeña, pero para la montaña es de sobra. Entretenido sí sería. Claro, claro. Anda mucho. Así que, bueno, el récord en Pikes Peak es un eléctrico, ¿no? Es un eléctrico, efectivamente. Y en Woodbook también. Lo hizo este año un eléctrico, el Mandaltry. Pues por eso. Sí que, nada. Pero con el mismo coche o eso, ¿no? No, diferente. Diferente coche. Pero quiero decir que eso es... En el Pikes Peak es un Volkswagen, lo hizo el Comendiumac con un Volkswagen, el IDR, el que hicieron, que era una especie de prototipo de Le Mans. Sí, sí, sí. Y el de Woodbook este año es un prototipo súper espectacular, con efecto suelo, con ventiladores, como llevaban los Brabant de Fórmula 11 años o los Chaparral. Eso es, los de resistencia, ¿no? Sí, sí, sí. Los de las 24 horas de Le Mans. Bueno, pues nada, nosotros vamos para abajo y tú para arriba. Eso es. ¿Vale? Sí, dos más y para casa. A ver si no tarda mucho. A ver si no tarda. Vale, venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Venga. A para ahí. Estos son comisarios de primera y tienen ahí palco. Píralos. ¿Eh? Están ahí arriba, vamos. Como señores. No te enseñamos porque no se puede. Mira qué bien estáis. ¿Cómo os llamáis? A disfrutar. ¿Tú eres? Sergio Asier. ¿Cómo? Sergio Asier. Sergio Asier. ¿Dónde sois? ¿Aquí cerca? ¿Eh? ¿Soy de aquí cerca? Irún y Urnieta. Vale. Bueno. A disfrutar un poquito de la carrera. Sí, sí. Pues nada, hay ahí tranquilos, ¿no? Ahí se ve muy bien. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir hacia más abajo. Hacia esa paellita, a ver. Bueno, Dani, ya estamos situados en la siguiente curva de donde vamos a grabar. Que es esta. Concretamente es el puesto 8. En el puesto 8 están estos señores. Este de la izquierda que te llamas. Arcais. Ya estuviste con la camarina, pero era otra camarina. Eso es. Era otra, ¿eh? Estuvimos en el rally de Zamudio. De Zamudio el año pasado. Sí, eso es. En el clásico histórico. Sí, sí, sí. Y ahora aquí, ¿no? Aquí estás. Eso es. Eso es. O sea, a todas nos apuntamos. Aquí tempranito ya, ¿no? Sí, va. Ya aquí hemos madrugado. Y mira, aquí viene el fórmula. Ah, que se ha quedado el fórmula. Y a ver, un lombar o vos. Ahí va a estar ahí. Ahí se va. No estoy emocionada. Esperemos que pueda reparar o algo, ¿no? Y salir en lo que queda. Así que te ha tocado en esta curva y tal. Y esto es diferente, ¿no? A los históricos. Sí, al final aquí es más espectáculo. Más olor a gasolina y todo eso. Sí, sí. Más bonito para disfrutar. Eso sí, más trabajo también da. Sí, pero bueno. Nos falta tu compañero ese tan alto, tan alto, tan alto que habíamos puesto al lado de aquí de este, ¿no? Sí, para que hubiera contraste. Podéis verlo en el rally de Zamudio, el rally Zamudio histórico he visto de otra forma, ¿no? Que es del año 2021, creo. Sí, del año pasado, sí. Sí, 21, sí, porque este año no se hizo. Ahí estaba, no ha podido este año, ¿no? No, esos motivos laborales, hay que ir a trabajar, pues a todo no se puede. Mándale un saludo desde aquí, desde la camarina. Eso es, Peyo. El año que viene estamos aquí otra vez. Ahí está. Un saludo, ¿eh? Un saludo. ¿Y tu compañero qué se llama? Semari. Semari. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿De dónde eres tú? De Azcoitia. De Azcoitia. ¿Y tú? Yo de Azpeitia. Tú de Azpeitia, parecido, ¿eh? Sí, sí, venimos de mucha afición ahí. Sí, ¿eh? La verdad que sí. No, aquí hay un montón de gente, ¿eh? Sí, aquí Hezquivel mueve mucha gente. Esto está... Sí. Y hoy va tampoco tanto, ¿eh? No, eso lo decía yo, Dani. Menos que el año pasado. No había gente aquí pernoctada y tal y cual, y no ha habido tanta gente. No sé por qué será, sí. Tendrá algo que ver el tema de la luz también, que ahora la luz está muy cara y... ¿La gasolina más? La gasolina también. No sé, pero... No sé. Sí, puede ser la fecha, puede ser. Sí, pero la gente sí se ha notado menos. Sí, sí. ¿Fecha habitual de Hezquivel, Dani? Es por aquí también, ¿eh? Sí, es el tiempo de octubre, sí, es lo más habitual, sí. Vale. Que no sé si sabéis que este señor va... En octubre presenta un libro de la montaña que es... Va a ser un referente, vamos, sin cómo decir tu nombre. 50 años de carreras en cuesta, historia del Camato España de montaña. Sí, ¿eh? Sí, sí, va a ser una pasada. En octubre lo presenta. Hombre, seguro que es el mejor porque no hay otro. Exacto. No tenemos competencias. Por eso, por eso. Pues nada, que... Eso es que vaya bien el día. Sí, que queda... Sí, mira, tenemos un día guapo, que es lo importante. Ahora ya abierto, empieza a calentar el Lorenzo y nada, a disfrutar de... Sí, que antes pasamos frío. Hostia, antes estábamos ahí un poco de tiritona, pero bueno, haciéndonos ahí los machotes, pero... Cuidado. Bueno, venga, vaya bien, ¿eh? Saludos. Vamos a aprovechar y repasamos cómo ha quedado la manga esta, ¿no? Sí, también, entretenidos oficiales. De nuevo, José Verón, a mejor tiempo, con 2.24, 2.81, acercándose ya a menos de tres segundos del récord. O sea que, bueno, haría las de carrera, vamos a ver hasta dónde puede llegar. Segundo mejor con Héctor Manso, con el BRCB 49 en 2.44, 0.44. Y tercero, Arcais con la Norma, como todos los litros, en 2.45, 6.86. Veíamos bajar en grúa a Bel Lombardo con el Talara de Fórmula 3, como todos los mil. Y luego, en carrozaos, sigue el mejor tiempo otra vez, Igor Urién con el AX Proto. Motovella Busa en 2.52, 0.95, seguido de Rubén Artía con el BMW 3.30, en 2.56, 5.74. Y tercero, Bruno Scherer, que ahora sí subió, nos comentaban antes en el puesto anterior, que había tenido un problemilla en la anterior manga y había parado por precaución con unas vibraciones. Parece que ya resolvió y esta manga ha llegado a meta. Ya ha hecho el tercer mejor tiempo, pero ya por encima de los tres minutos. 3.00, 6.54. Pues así está la cosa y dentro de un rato, pues aquí grabando en esta zona, la tercera maga, que será ya la primera manga oficial de carrera. Así que nos dejamos ahí con las banderas. Ahí están las banderas. Antes, Dani, estuve dando un curso de banderas en los niños. Estuve explicándoles para qué servía cada bandera. Sí, los niños pequeños se me preguntaron y la verdad es que tendría como 5 o 6 años, eh. Muy interesado en las banderas y cada color y qué significan y qué sirven. Y nada, estuve explicándoles. A ver, tenemos un comisario dentro de unos años. Sí, sí, seguro. Bueno, pues nada, todo dicho. Dentro de un rato volvemos. ¡No, no, no, no! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ha salido bien si es lo importante ya como dice maría ya puedes dormir cuánto llevas sin dormir pero pero bueno más que nada descanse la cabeza sí porque dormir pero relativamente ayer 22 horas ayer 22 2 horas pues ya perdiste 5 o 6 dicen que el sueño no se recupera así que no la próxima edición seguros pero digo que el momento que llega el último arriba ya te relajas si no 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 todavía preparando la entrega de premios y luego hay que recoger todo esto pero qué decir lo que es el tema deportivo lo que es el coche que no pasa nada que no hay un incidente que llega arriba el último ya está ya está todo tenemos a joseba que no se juega nada porque iba a ganar bien y baja el récord dos veces pero eso es la esencia de la montaña lo que hacemos muchas veces es la lucha contra uno mismo y contra el crono o sea da igual que haya rivales o dos rivales que muchas veces no es el ganar es el que queda el 25 25 28 me ha dado lo mismo yo me lucho contra mi tiempo del año anterior contra mi tiempo de la última manga y el caso de joseba es eso el superarse y ese es lo que tiene la montaña es el aliciente que tiene es el objetivo y ya está y que es un poco lo que también muchos años le pasó pues a andrés milariño le pasa a vivir y ahora en nacional que no tienen rivales que nos puedan batir pero ellos siguen corriendo porque quieren batir su propio récord sin cada año correr más aparte que no te puede relajar esto lo que comentábamos con de la vez ayer que a veces cuando subes así más relajados cuando cometen más en los que si vas muy concentrado en un objetivo es como sale mejor ya bueno pues nada y enhorabuena por todo pero ahora quiero entrevistarte qué es lo que haces tú claro ahora cuéntanos tú qué hace porque siempre te contamos todos nosotros y tú yo lo que hago es sujetar esto y preguntar básicamente y soy soy un preguntón por eso es muy curioso y pregunto yo aprendo y oyendo con este señor ya aprende mucho esto es igual que una enciclopedia esto es dani pedia dani pedia nosotros nos complementamos bien porque él es el cerebro es el cerebro yo soy el cuerpo ya quisiera con estas caninas que tengo igual que soy igual que richard pero clavado clavado sobre todo las canas que parecen a que si ves en las canas y las del son igual que las mías lo que pasa que este no es julia roberts en los años no soy más joven por eso bastante más joven parece que soy más joven parece que yo que soy tu representante o parece que soy más joven y no lo soy bueno bueno ahí está bueno a ver quiero saber si los canarios ya han quitado la sudadera no por la mañana estábis ahí y tal tengo que decir que lleva un poco de frío arriba que salió el sol pero mira cuando llega el sol ahora ahora bien ahora bien yo por mí pensaba otra hora la casa me cambio y vamos de vosotros al 2013 nota histórica del año 71 campeonato españa de montaña hubo subidas de morcuela y canencia junto a los dos campeonatos una por la mañana y otra por la tarde el mismo día cuántas subidas de cada vamos a ir dejando esto aquí que este vídeo va a durar mucho a la venga gracias a todos por la labor y ahora tenemos que irnos a la entrega de premios y hacer las entrevistas a los ganadores que no hemos dicho que ha ganado porque aquí no es la suma de tiempos sino que es el mejor de los tiempos en la general está claro que se seguirá ahora mientras que en carrozados ha habido el cambio porque ha hecho por dos ser el mejor crono en esta manga y aunque la suma de tiempos yo creo que le ganaba y por una decimita o así el mejor crono del absoluto es el de ser pues esos son los que tenemos que entrevistar y nos vamos a ir más si es un pique muy bajo que la carrera se pararon dos décimas y estas siete bueno pues luego nos vamos a pasajes de san juan que creo que se llama sino y ahora ya hemos bajado de la zona de la subida y de la zona de la salida donde estábamos y estamos ya en la zona de asistencia aquí en el pasado y aquí está montando el el podio el podio y todo ahí está esta gente currando sí señor que se vea que están aquí trabajando preparando todo el tema no venga que dentro de poco ya vienen por aquí los los vehículos así que tenemos que hacer las entrevistas lo que vemos desde aquí no es montando aquí el fotocall el fotocall del raluto el club hasta navarro y aquí y aquí a quién tenemos trabajando a ver el tema tema tú y javi y javi esto es de aquí de la zona o más lejos por aquí cercano vale vale bueno pues aquí montando esto dani esperando ya para entrevistar a joseba y a bruno bueno ya tenemos ahí localizado la asistencia de joseba y la de bruno está aquí un poquito más allá así que nada pendientes a que vayan llegando ya los vehículos para nada para ir ya concluyendo todo esto con las entrevistas y bueno y poco a poco ya no queda menos estamos con el ganador en turismos aquí en esta edición de la subida jacquivel a 44 que es bien conocido con los oficiales asturianos porque hay muchos años a la subida santo miliano también y aquí aquí es habitual de eso había ganado y aquí en carrozas de dos años y esta vez ha conseguido la victoria en una lucha muy cerrada con higónurí en estos vamos a comentar un poco el combate de semana pero enhorabuena lo primero muchas gracias bueno como bueno en francés no mejor bueno así como te he dicho la primera manga muy muy difícil muchas muchas vibraciones en el volante y imposible de conducir y cambiando las ruedas y mucho mejor de 247 y pico muy contento soy muy contento de ganar es un sueño un sueño de más de 10 y así no una lucha muy igualada con con higónurí en este está muy simpático me bueno conozco un poco mejor que quiero que bueno contento el año pasado estuvo tu hijo también aquí sí 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 yo e mi hijo ha rotado su coche la cara de cambio y bueno y a la rata ha rotado la la embrague qué carrera tienes ahora a partir de después de esta siguiente aquí y bueno no sé qué lo que más que bueno y el año que viene te veremos esta vez en asturias de santos milianos y si depende del que el mario me gusta mucho cuántos años ya abro no participando en carreras he empezado a un coche a 50 tengo 60 que es más difícil que es más difícil motos o coches el dedo muy bien enhorabuena y acelerarlo bueno y después de hablar con bruno ahí vemos a ahí llegó felicitando a joseba y vamos a hablar con joseba pero también vemos aquí a la gente que está currando ahora yo de bilbao de bilbao y de un poquito de cerca de bilbao yo hermano bueno podría ser muy bien pues nada y ahí está y aquí vamos a esto logramos ahora que si tiene mucha historia igual se nos enrolla y yo se va a entregar premios que al final ya baches o no baches pero dos veces el récord un segundo cada una si no esto no me no me deja el tranquilo toda la semana es mejor arriesgar y ya está que sea mejor sale más barato te encontraste te encontraste bien entonces no en la subida la subida que más me gusta y la que mejor se me da con los temes ya íbamos súper rápidos y bueno siempre hay una subida favorita no pues esta es la mía y la parte que más te gusta de esa parte de arriba de ahora vaguada meta la verdad que te pone la sensación porque el otro es muy ahí es de valor esa zona no es muy retorcido y el otro es más técnico así más tranquilidad bueno la vaguada eso es valor puro quitar una marcha a cerrar los ojos y para que es muy bonita y ahora pues a esa isla no es la siguiente que tienes a esa isla es la isla pues nada sí seguro que y además también y además si no tienes también lo que decía yo antes que esto es un poco lo tuyo este fin de semana es la esencia de la montaña el medirte contra ti mismo es que tampoco mejor así no estás siempre ahí y luego vas por ahí a correr y otros pilotos que están acostumbrados a a pelearse entre ellos y pues nada hoy es por venir nada a celebrarlo y no sé cuando nos volveremos a ver depende la isla bueno bueno yo se va venga claro y aquí quién era quien era el que tenía que contar historias a ver quién era el que tenía que contar historias como que no porque no era este no en acá benito en acá benito cuenta historias bueno bueno que al final el segundo no si no está en esa lucha con ahí por poco pero bueno poco a poco hay que hacer un poco así que nada bueno pues nos vemos nos vemos de año en año aquí en hay que ver vale vamos para la entrega no aquí llegando a la zona de la entrega de premios ahí está todo personal y aquí ya estáñigo con todos los trofeos ahí está y ángel aquí está los trofeos fotocall ahí está todo personal aquí tenemos ahí ya preparado bueno ya buenos días buenas tardes a todos ya hemos acabado lo que es la parte de la competición vamos a proceder a entrena de premios bueno agradeceros a todos vuestra participación espero que lo haya pasado bien nosotros desde la organización este año bueno pues ha sido mucho esfuerzo y mucha dedicación hemos tenido trabas por ahí pero bueno hemos conseguido sacar todo adelante el tiempo nos acompañar y ha sido un día un día fabuloso entonces vamos a proceder cuanto antes a la entrega de premios haremos la entrega de los sorteos y así os podéis ir a casa todos tranquilamente ya nosotros ya nos quedamos ya a terminar de recoger todo esto van a entregar los premios ángel gurruchaga presidente de la federación vasca sabía en representación del real automóvil club navarro y ahora dentro de poco nos vendrá antonio ortuño presidente de la federación riojana de automovilismo que lo veo por ahí al fondo vamos a hacer un premio especial a tanto ángel como a iker de grúa solalde que bueno todos los años están aquí en la prueba nos ayudan desinteresadamente nos echan una mano y cuando os equivocáis en una curva y no sale bien vienen rápido a ayudaros y a y a rescataros dentro del papel hay algo es que es el proceso que los designedes A igama a igama a a ri a a ¡Gracias! 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 Ha finalizado ya la entrega de premios, ahora están ya con los regalos y sorteos... ...y estamos aquí con... ...con dos generaciones ya de la montaña, los Zabaleta... ...tenemos al hijo y al padre, a Héctor y a Héctor... ...que además yo tengo una historia curiosa, en el libro de 50 años de carreras encuesta... ...pues hay lo que yo llamo, las batallitas... ...que yo llamo, ¿no? En cada año hay una sección que yo llamo momentos... ...que son retratos un poco así novelados, ¿no? Y entonces, en el año 98... ...yo los titulo algo así como... ...Lágrimas amargas, lágrimas dulces... ...y es... ...la subida al desierto de Las Palmas... ...que tú ganaste la carrera... ...cuando tuvo el gran golpe, Luis Martínez... ...y las dulces son las lágrimas de un recién nacido... ...porque nacía... ...señor, cosa que tiene 24 ahora mismo... ...porque es de la edad de mi hijo mayor... ...la semana que viene, o la siguiente... ...que viene... ...que recuerdos que es de aquella carrera... ...hostia... ...buenas, buenas... ...buenas, bueno... ...buenas, no por el accidente de Luis, ¿no? ...lo demás sí... ...bonita pelea con Pancho, con Andrés, con Luis... ...pues lo máximo que había en la montaña en ese momento... ...pues una pelea bonita, ¿no? Sí, sí... ...fue dura, fue dura... ...tengo un fin de semana, creo que era un catarro... ...hecho un cristo, no sé qué... ...y me salió todo bien... ...hasta... ...espero hasta que llegaría a casa... ...sí, que ahora tenemos un caso... ...si mirad, el que va a todo España en la montaña... ...nos contaban ahora que es Benito Pérez... ...que está su... ...su pareja también esperando... ...y decían que salía de cuentas más o menos... ...se lo subía de Ibiza... ...que se lo sacó al campeonato... ...te aguanta la cosa como tú... ...pues aguantar un poquito... ...que aguante, ¿no? ...que aguante, ¿no? ¿Y ahora cómo ves aquí el rollo? Andamos peleando... ...bueno, tenemos un citocito que hemos hecho a nosotros... ...va bien... ...es una mecánica de serie... ...pero bueno, es lo que quiere él, ¿no? ...aprender, aprender, aprender... ...y cuando sea el momento pues... ...daremos un salto no sé cuál... ...el otro coche más gordo... ...turismo, la barqueta... ...no tengo ni idea... ¿Tú vas a dejar la Lola? Hombre, ¿por qué no? ...cosa que... ...yo creo que... ...yo creo que... ...quiere, ¿eh? ...está bien donde está, tranquilo... ...yo creo que... ...tenía que ser una norma en todo caso, ¿no? ...o una osela o algo moderno... ...porque ustedes se están acostumbrados a joystick... ...y no palanca y... ...craca, clica, o sea... ...es ya lo más moderno... ...pero bueno... ...eh... ...tiempo al tiempo que ya vendrá, ¿no? ...o sea que... ...de momento vamos bien... ...está perdiendo lo que yo quería... ...o lo que yo pensaba... ...y bueno, bien... ...a gusto... ¿Cuántos años tenías tú... ...cuando te pusiste en la Lola... ...primera vez? En la Lola igual... ...pero 25... ...pero... ...sin la Lola otros 25... ...claro... ...o sea... ...habíamos corrido con sincas... ...con casancas... ...tos los días... ...ya... ...y está empezado... ...vas bien tarde... ...anda con huitiveras... ...quieres uno... ...le enseña... ...un típico drift... ...que no sabes cómo controlar... ...le veo suelto... ...o sea... ...y no tiene motivos para saber... ...entonces algo le han... ...algo atendido... ...agujina y ahí también... ...no lo sé... ...pero bueno... ...contento, contento... ...la verdad que contento... ...va bien... ...el también a gusto... ...o sea... ...que más quieres... ...bueno... ...tu padre que... ...que está contento... ...o sólo lo dice ahora... ...delante de la cámara... ...no... ...es verdad... ...está contento... ...el día ha ido muy bien... ...desde el entreno... ...ya hemos mejorado el tiempo... ...el año pasado... ...y luego... ...poco a poco... ...hemos ido bajando... ...así que... ...nada... ...contentos con el resultado... ...y salir así... ...y a seguir aprendiendo... ...y aquí con el maestro... ...que... ...que... ...siempre hay alguna nueva lección... ...así que... ...sie que... ...aprendemos algo... ...bueno... ...estamos hablando ahora... ...que este señor... ...el mes que viene... ...presenta ese libro... ...de... ...50 años de carrera sin cuesta... ...Historia de Capato España de montaña... ...que este señor... ...pues son cuatro títulos... ...nada menos de Capato España de montaña... ...además consecutivos... ...eh... ...si no recuerdo mal... ...que fue 96... ...95... ...97... ...97... ...98... ...cuatro años seguidos... ...acaba de caerse el podio... ...eh... ...ahora en directo... ...acaba... ...caer... ...le han empujado la vaca... ...el podio... ...el podio... ...el podio... ...el fotocall... ...el fotocall... ...que digo... ...me imagino que te hará mucha ilusión... ...ver ese libro... ...que es un gran trabajo... ...aquí de Dani... ...me imagino que habrá trabajado... ...como un descosido... ...porque no hace un año... ...son un montón de años... ...son un montón de años... ...desde Juan Fernández... ...que ya... ...cuando era crío... ...muy pocos meses... ...como empezamos un proyecto... ...nada... ...acababa ahí... ...por poco, por poco... ...el buen hombre... ...el circo... ...ariana... ...pero bueno... ...yo que sé... ...ahí está... ...ahí le queda... ...agradecer a Héctor... ...y a los otros 50 pilotos... ...porque en el libro... ...hay testimonios... ...y 51 pilotos... ...en cada año... ...los cuentan alguno... ...el caso de Héctor... ...fue a través... ...de nuestro buen amigo... ...Sergi... ...de la web... ...de Retro Racing... ...de Cataluña... ...que le hicieron una entrevista... ...hay un vídeo precioso... ...que hay en YouTube... ...que nos enseñas ahí... ...una Lola... ...que me entusiasma... ...porque yo no sé si sabes... ...pero... ...el socio mío británico... ...y yo llevamos... ...el tema de históricos de Lola... ...los hace muchos años... ...llevamos la página web... ...y tal... ...es un coche... ...que para nosotros... ...es una leyenda... ...¿te veremos esta vez... ...con él o qué? Espero que sí... ...si es que me pongo derecho... ...no hace falta darme vuelta... ...con la Lola... ...para que me ponga un poquito más derecho... ...o se tuerce o se endereza... ...una de dos... ...porque así no puede ser... ...ya... ...porque ya estás... ...recuperado de ese accidente... ...que tuviste... ...no... ...pero cuando estaba ya medio... ...medio bien... ...tuve un accidente de coche... ...en la calle... ...un señor... ...que vino por mi carril... ...nos dimos una... ...y un par de vueltas de campana... ...o tres... ...no crees que es un peso... ...sino que fue un golpe... ...de condiciones... ...entonces... ...al final... ...dicen que todas las cosas... ...pasan juntas... ...no sé por qué... ...tenemos 40 años corriendo... ...con una Lola... ...en montaña... ...y los peores aciendentes... ...uno en el trabajo... ...y otro por la calle... ...tiene huevos... ...pues nada... ...bueno... ...a ver si ya te... ...recuperas 100%... ...y... ...y el año que vienes... ...y volvemos aquí... ...pues ya a ver... ...bueno... ...bueno... ...gracias... ...vale... ...venga... ...gracias... ...hasta luego... ...bueno... ...siempre que venimos aquí... ...o alguna prueba... ...tenemos algún encargo... ...de... ...de este caso... ...de los encargos de Jorge... ...uno ya lo hicimos ayer... ...que era hablar con Levaiti... ...y otro era hablar... ...con José la Vaca... ...que lo tenemos aquí... ...ahí está... ...muy buena... ...está... ...una leyenda de los rallies... ...de tierra... ...de los tiempos... ...una X Pro... ...pero recordar... ...Visa... ...cuéntanos un poco... ...cuánto tiempo llevas ahí... ...en las carreras... ...en las carreras llevo este... ...este año... ...44 años... ...44 años... ...por el cuanto... ...temporadas... ...sin perder ninguna... ...y la tierra... ...pues anduve... ...con un Marbella... ...con un Vista... ...Mil pistas... ...con un AX Pro... ...con un AX Pro... ...con un AX... ...carreras 4x4... ...y luego pues aquí... ...aquí andamos ahora... ...con el Michubishi... ...pues ando... ...me encantado... ...tualmente hago subidas... ...pero lo suficiente... ...pasó bien... ...eh... ...ando con ganas... ...y... ...ya pinchando... ...para la siguiente subida... ...con cual... ...coche... ...has disfrutado más... ...o cual te queda... ...mejor recuerdo... ...pues yo he tenido... ...bueno... ...es que tengo... ...muy buenos recuerdos... ...porque era el primer coche... ...y... ...pues... ...si era Cosworth... ...124 también... ...era muy bueno... ...es que era... ...cosworth... ...4x4 también... ...es que era bueno... ...y esto también es una maravilla... ...y... ...y... ...todo... ...todo... ...coches... ...no sé cuántos son... ...ya he perdido la cuenta... ...ya he perdido la cuenta... ...ya he perdido la cuenta... ...pero bueno... ...con todos me he quedado muy bueno... ...no... ...y poca cosa mala... ...y qué es lo que más te ha gustado... ...rallies, montaña... ...eh... ...siempre hay rallies a mí... ...siempre... ...ahora también... ...no puedo... ...no tengo tiempo... ...no tengo dinero... ...pero... ...lo mejor para mí... ...es que pasas todo el día... ...conduciendo... ...estabilizarte... ...y ya te decidimos terminar la carrera... ...y... ...y... ...eso es eso... ...cortas... ...pero bueno... ...es más que nada... ...no... ...pero... ...lo más bonito es... ...y además esto de la montaña... ...es un poco la antítesis... ...de la tierra... ...más improvisación... ...más derrapar... ...aquí todo lo contrario... ...aquí afinar... ...afinar... ...trazar bien... ...y eso también... ...aprendí... ...el circuito... ...también... ...una temporada... ...con un... ...un ZX... ...la copa aquella... ...la copa... ...sí... ...y también... ...me metí un poco la pata... ...porque fui con los grandes... ...y... ...se me hizo... ...se me hizo... ...se me hizo... ...y mucho... ...qué es lo que más ha cambiado... ...muchísimo... ...en mi primera carrera... ...yo tenía un coche de calle... ...tengo de ti... ...de calle... ...y salí... ...cogí un extintor... ...de algún barro... ...no sé qué acabaría... ...harte al coche... ...un casco... ...de moto... ...y hicimos... ...barras... ...ni... ...ruedas... ...slip... ...ni... ...nada... ...solamente... ...ni... ...nada... ...entonces era así... ...luego... ...barras... ...ni de rama... ...ni de fuma... ...ni de... ...no ahí... ...hay lo mejor... ...ahora hay mucha seguridad... ...ahora la gente... ...andamos muy piscis... ...de prisa... ...rápidos... ...hay que... ...los... ...entos... ...pero ha cambiado... ...totalmente... ...te pide mucho consejo... ...los chavales... ...que empiezan... ...no... ...porque en la ficha... ...y joe... ...y joe... ...la época que empezaron... pero ya saben después de mí también también los buenos tenemos la vaca para mucho tiempo todavía no no creo no creo que ya se va a dejarlo este año no quiero aburrir no quiero dejar que estoy haciendo aquí quiero dejar para llegar pronto pero bueno bueno pues nada esperemos que cuando lo dejes te hagan el homenaje que te mereces tantos años aquí en la subida la vuelta la cosa buena que es que al bajar que ha hablado en tu nombre aquí hay un montón muy bien a mí para el mejor homenaje es muy bien pues nada pues gracias y gracias por atendernos y gracias por toda esa trayectoria cuenta dani esto en el gran premio de mónaco es costumbre que el ganador lo tiran a la piscina aquí no hay piscina porque tenemos más grande todavía porque aquí el país vasco es todo más grande es algo grande todo entonces aquí tenemos al ganador de su grupo y tercero en carrozos alberto barcos pues que lo han tirado al agua directamente directamente y ya está seco porque ya se ha cambiado aquí está alberto con su pareja que tú te llamas leire leire bueno alberto sabes nada no sí bueno y si no sabía tengo que aprender ahora mismo porque madre mía me pegaban pega un chapuzón totalmente a traición pero bueno hoy merecía la pena y ya está hemos hecho un buen trabajo y en la carrera nos ha ido todo bien el coche genial y ya está y había que darse un chapuzón y nos hemos bañado y en el mar se puede salir de ahí bien o que hay escaleras porque como sale con una soga y ya sabes cómo somos arriba y además cumpliste expectativas nosotros cuando llegamos aquí empezamos a ver la lista de inscritos hay 29 nubes nos preguntamos a la gente que conoce el más rápido alberto marcos es una rachilla que buena que llevamos y ya está llevamos todo el año trabajando en el coche y está empezando a agradar sus frutos todo lo que le hemos hecho poco a poco me estoy haciendo también un poquito el coche y nada sobre todo esto es para preparar el año que viene queremos hacer un campeonato completo y si sigamos así a ver si tenemos suerte y hacemos un buen papel donde eres tú de sumarra marra para que el campeonato pero campeonato regional tercero sí sí claro rally sprint subidas veremos a ver tendremos que cuadrar presupuestos y ver a ver a ver lo que podemos pero la intención es correr todo lo que se pueda y si corres un rally sprint llevas a los coches no nada pues ya tiene mérito tiene mérito sí 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 que tiene mérito cuánto llevas tú corriendo pues yo creo que es ya siete años siete años 16 siete años hizo un año del año pasado de vacío si más al final tenía también que no corrí nada y este año pues estuve ahorrando poniendo bien el coche y bueno este año parece que está dando sus frutos muy bien pues nada oye enhorabuena celebrarlo no bueno de otra manera ya espero que no haya más piscinas sorpresas sin alguno voy a tirar yo al río ayer empezábamos comiendo que es algo que a mí me agrada mucho comer porque ya sabéis que habitualmente con dan y pues bueno por las prisas no es que no quiera que yo coma es por las prisas y y ahora ya pues terminamos con ellos terminamos con él para agradecer lo primero que haya contado con nosotros un año más no la ni la confianza depositada de nosotros y para felicitarle porque es que está en todos lados lo mismo está de speaker que está el dios y muchísimo menos y muchísimo menos yo como he dicho antes el equipo que tenemos eso es eso vale oro vale oro pero bueno luego tú también tienes esos detalles allí por ejemplo con los de la grúa y eso bueno lo decidimos entre todos porque bueno se han portado siempre todos los años estupendamente siempre van con una sonrisa en la boca y bueno la gente muy agradable bueno pues lo mínimo que podemos tener lo que decíamos antes cuando hablábamos contigo allí todavía en el tramo que duermas lo que tienes ahí pendiente y el año que viene pues ya ahora trabajos atrasados que ido dejando para atrás para poder organizar esto pues ahora me toca maratón de trabajo así que poco a poco y seguiremos viendo por ahí por las carreras y por campeonato españa efectivamente así que nada venga gracias un placer venga pues ahí se va alberto marcos y nada vamos a finalizar ya esto bueno pues hasta aquí esta camarina dedicada a la 44 edición de la subida de high school dani si estamos ya a una hora más o menos ahora y poco de casa en la frontera prácticamente cantabria asturias en mi casa pues muchísimas ganas ya de verme deseando ver están deseando verme más que nada no por verme a mí sino por lo que llevo que voy cargado aquí te van a dar una bienvenida vamos calurosa y efusiva convencido para de aquí nunca era que es yo creo que no sé típica ya de todos los que pasamos hacia asturias todos los que pasan de asturias para cantabria bueno esta parada es un clásico es una típica son una u otra o las dos así que nada por eso digo que tiene muchas ganas de verme así que en una hora y pico yo le daré con todo esto y a este señor pues nada después de despedirme de él por la semana que viene viernes nos vamos ya para la total a subir a la santa total efectivamente es un viaje ya un poquito más más largo y bueno nada a ver si vamos haciendo el vídeo de la camarilla y no lo doy no lo doy bueno esperamos que os haya gustado gracias a todos los que habéis salido por aquí como siempre pues siempre muy amables con nosotros y por supuesto la organización de maravilla estamos como en casa aquí aquí llevamos años yendo y fantástico el trato y la gente y el público de todo es el santo así que nada a ver será hasta el año que viene aquí ver si es posible y si no el siguiente vídeo de la camarilla que será este luego hay más hay más y más y más y que nada os dejo con esto que no pagan si me hubieran regalado las corbatas pues hubieran chupado ahí ahora voy a chupar para aquí mira vale venga ya está así ya está ya todo el mundo las conoce hombre ahora adiós no 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 no